Y esta noche los saludo desde Cartagena, la ciudad de J. Van Camilo Pinzón y quiero que hablemos del Correcaminos que está cumpliendo 72 años. Su creador Chuck Jones lo hizo pensando en todos los que alguna vez nos hemos sentido frustrados porque no hay nada más frustrado que el coyote, que en teoría es el villano pero es de quien uno termina apiedándose todo el tiempo y diciendo hombre pero que embarrada otra vez. Y está el Correcaminos que en realidad podría ser la víctima pero no es la víctima porque ni siquiera existe, no tiene personalidad, no habla, solo tiene un sonido recurrente que es bip bip y ya no le pasa nada, simplemente corre y corre siempre por el camino, por la vía por eso se llama el Correcaminos, esa es una de las condiciones que puso el creador siempre tiene que estar el pajarito, el Correcaminos por la vía y es simplemente una presencia como el destino. Entonces la idea de este creador es un poco esa metáfora de el coyote persiguiendo su destino y frustrándose porque no lo alcanza, como cuando uno persigue el sueño pone todo el empeño y al final no pasa nada y se cae esa es un poco la metáfora que querían plantear con el Correcaminos hay varias condiciones que puso siempre para que la serie se pudiera seguir escribiendo porque pues durante un tiempo la hizo él y luego por supuesto tuvo que entregársela a otros creadores una es el Correcaminos nunca se sale de la vía otra es nunca dice nada diferente a bip bip porque si uno lo personifica y le da un alma y un espíritu pues ya se vuelve una víctima y la idea es que no sea una víctima sino como una presencia otra es que el coyote nunca muere y se accidenta todo el tiempo pero por daños que se infringe él mismo o sea nunca nadie atenta contra él ni el Correcaminos lo daña ni hay terceros que lo dañen solo él porque le caen encima sus trampas cuatro, todas las trampas que tiene que usar siempre son ACME y cinco, el coyote puede parar en cualquier momento porque si no puede parar en cualquier momento se vuelve fanático fanático es el que dobla dos veces decía el creador del Correcaminos Chuck Jones es el que dobla dos veces el esfuerzo aún cuando ha perdido la meta